¡Suscríbete al canal! ¡Hacemos! ¡Sí! Es más, hacemos tantos festejotes que en vez de buscar un día especial para festejar, buscamos un festejo para cada día. Y qué mejor fecha para fiestarnos que festejar nuestra nación. La tierra que nos vio nacer, la tierra de nuestros padres. Hoy, hoy parlaremos de las fiestas patrias. ¿Qué pasó, papá Coco? Yo me voy a festejar el grito bien mexicanote en Las Vegas. Es momento de sacar cornetas. No, de sacar sombreros, de sacar mantracas, de sacar serpentinas, de sacar puetes. ¡Vale, váyanse a chupar otro lado! Para pintarse la cara de colores. Bueno, verde, blanco y rojo. Y para aportar con orgullo nuestro estandarte nacional. Símbolo de nuestros padres. Símbolo patrio. El es el tema más bonito de todo el mundo. Ya que vivimos en el país más hermoso, con más recursos orgánicos y aparte una infraestructura. Y el desinfiltró el mariachi y la filarmónica y el tequila y el deschupa. Aquí se explotó el mariachi. ¡El jazz! Los DJs, los DJs, los Bills, los Bills. Sí, los Bills son de aquí. Y ya miren, se brindó el tequila y es donde se chupa más whisky. ¡Va México! ¡Va México! Aparte, las chicas más guapas son de aquí. De aquí. Y el lugar más seguro es México. Porque seguro te asaltan o seguro te roban. ¡Va México! ¡Va México! ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿No me vayas viendo? ¿No me vayas viendo? ¡Va México! ¡Viva Minajo! ¡Viva José! ¡Viva María! ¡Viva Morelos! ¡Y viva Pavón! ¡Viva Miguel! ¡Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Miguel! ¡Viva Minajera! ¡Viva Miguel! ¿Sabías que la tortilla es de Perú? ¿Tú sabías que la tortilla es de Perú? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabías que el agua de horchata es de Francia? ¡Ah, no! Juan Gabriel es de Moza Peques, Juárez ni tuvo hijos, el chile, pues es de chile, el pozole es de España. ¡Sole! ¡Sole! Lo único, lo único, lo único, lo único que sí es de nosotros es ser trazas. Lo único, lo único, lo único que sí es de nosotros es el whisky. Es de Whisky Luján. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, me voy a ir a un lado! ¡Viva el ojo! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso aquí están mis cuatro consejos que usted le trae para sobrevivir a las fiestas panas. Primero consejo. Si no sabes qué día festejar, si el 15 o el 16, pues aviéntate los dos días. Segundo consejo. Si quieres festejar con ruido, hay gritos, chiflidos, matracas, cohetes, mariachis, bandas, norteños, fiesta mexicana a todo volumen, vente al zócalo. Pero por favor, no des balazos al aire, porque si no, otro puede ser el que le toque dar el grito. Tercer consejo. Si tu plan es ponerte hasta las chanclas, recuerda que estamos en temporada de lluvias y te vas a mojar los pies. Cuarto consejo. ¡Vamos todos a festejar! ¡Y viva México! Este fue mi blog. Yo soy Costel Style. Recuerden darle like, compartir. Eso es muy importante. Compártanlo en Facebook y en todas sus redes sociales. ¡Chao! ¿Cómo va el negocio a mí? Las ventas no a mí. Ya vendí la casa, el coche, el casal. ¡Pero no me ha jugado! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Miguel! ¡Tres de la chancha! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Ramones! ¡Viva George Bush! ¡Viva Fox! ¡Viva Wonder! ¡Viva Wilson! ¡Viva a 徐ious Godñato! ¡Viva el mundo enterré! ¡Viva a sentiro! ¡Viva Godñato! ¡Viva usted! ¡Viva todas! ¡Viva los Moje 2000!